Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy estaremos poniendo a prueba de tiempo el que dice ser el peor labial del mundo. Así es. Hace aproximadamente ya un tiempito, un par de meses, me encontré con un video que en el título decía el peor labial del mundo. Entonces me llamó la atención, entré a verlo y, oh casualidad, que yo tenía estos labiales. Entonces dije, vamos a ponerlos a prueba de tiempo a ver si realmente son los peores labiales del mundo, como ella lo dice, o si simplemente a ella no le funcionaron. Pero les estoy hablando de los Madly Matte Gloss de la marca Clean Color. Tengo dos de ellos. Son labiales líquidos súper económicos. De hecho, a mí me costaron como 15 bolivianos, que son aproximadamente 2 dólares. Y estos ya los tengo bastante tiempo, pero de la misma manera hace mucho tiempo que no los utilizo porque he estado probando otros labiales y estos los tenía ahí abandonados. No recuerdo bien cómo me funcionaban. De hecho, obviamente no los utilicé por largas jornadas, por muchas horas, que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Iniciando por lo que es el empaque. Los labiales me gustan, se sienten de muy buena calidad. Son como de acrílico. Tienen la tapaderita negra. Y en la parte de adelante lo único que dice es Clean Color Madly Matte Gloss. Y es básicamente todo lo que dice en el labial. No dice nada más. En la parte de abajo vienen los tonos. Yo tengo el 1631 y el 1632. Recuerdo que cuando los compré venían empaquetados con un plastiquito. Y ahí había más, no sé si descripción, pero estaban los ingredientes. Estaba el nombre del tono como tal. Y donde estaba hecho la caducidad y demás. Entonces, una vez retirándole eso, que obviamente se va a la basura, pues el labial queda diciendo básicamente nada. Simplemente que es un matte. Pero a la vez te dice que es un lip gloss. Entonces, eso me da a entender que no va a secar por completo en matte. Y a la vez que no va a durar tanto. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la parte más importante que es la aplicación. Déjenme acercarlas un poquito más y vamos a comenzar. Bien, estando ahora sí más cerca, ahí pueden ver mejor lo que es el empaque de los labiales. Es súper bonito. Les repito, el empaque me ha gustado muchísimo. Pero ahora sí les voy a mostrar por dentro cómo se ve la varita. Es así, es de los típicos aplicadores de esponjita. Este es en el tono 1631. Y les voy a hacer un swatch. Algo que sí les puedo decir es que están bien pigmentados. Ahí lo van a poder ver. Este es un tono morado, medio fucsia. Súper, súper bonito. Y este otro, que es el 1632, es más un nude. Ahí pueden ver la varita. Ahora, algo que sí recuerdo que les puedo mencionar, y ahorita al solo hecho de hacer el swatch me puedo dar cuenta de la fórmula, es que yo compré estos labiales juntos, pero empecé a utilizar primero este. Y este lo abrí unos dos meses después que este. Pero en ese tiempo, esta fórmula se puso como que más cremosa, más pegajosa. Y a la hora en que abrí ese ahí pude notar que sí, cuando está nuevo, es un poco más líquido. Me gustan ambos y como les decía, son bien pigmentados. Aparte que tienen un olor delicioso. Huelen súper rico estos labiales, pero bueno. Limpié bien mis labios, por cualquier cosita que haya podido tener, voy a retocar el borde con la esponja. Y ahora sí, vamos a aplicárnoslo. Estuve debatiendo entre si aplicar este o este. Este les repito que tiene la fórmula como que más nueva, por así decirles. Y este sí ya siento que ha cambiado y está más sequita. El problema es que este tono no le va para nada con este look de ojos. Este maquillaje, por cierto, ya se los subí. Así que si aún no lo han visto, se los dejaré enlazado en pantalla. Siento que no combina con este look de maquillaje. Y siento que este sí le va perfecto. Pero para ser justos con el labial, voy a estar aplicando este. Porque les repito, sé que la fórmula está en mejor estado. Entonces vamos a darle ese voto de confianza de que quizás no todos los labiales cambien su fórmula. Porque les repito, este también ya lo tengo tiempo y no siento que haya cambiado como este. Entonces quizás solo fue este, mi labial, que cambió su fórmula. Vamos a darle ese voto de confianza. Así que vamos a obviar el hecho de que no va a combinar con el look de ojos que tengo ahorita. Pero bueno, ahora sí vamos a aplicar. Ahí a primera pasada pueden ver que está súper, súper pigmentado. Y ahí lo tenemos con una capa. Si la fórmula es un tanto gruesita, se la sientes, sientes que traes el labial puesto. Y de hecho no siento que sea un labial que puedas construir. O sea, aplicar una segunda capa encima de esto, siento que se va a hacer un verdadero desastre. Entonces lo vamos a dejar ahí. Les recuerdo que aquí también dice que es un lip gloss. Y los lip glosses suelen ser más pesados en los labios. Entonces quizás ese sea el motivo de que se lo sienta así. Voy a dejar a que esto se seque un poquito porque quiero que vean que está pegajosito. No demasiado. Tampoco siento que se haya movido la fórmula, pero no quiero que se mueva. Entonces vamos a dejar que esto seque unos minutos. Bien, ya han pasado aproximadamente unos tres minutos desde que me apliqué el labial. Ahorita ya son las 11 y 25 de la mañana. Eso quiere decir que a partir de esta hora vamos a estar contando en cuántas horas nos dura bien, cuál es su desgaste y demás. Pero lo que les puedo decir es que ha secado, pero no ha secado por completo. Quiero que vean que sigue siendo pegajoso. La fórmula no siento que se haya movido, o sea, que se haya despegado, que se haya llevado hacia arriba o hacia abajo. La sensación a mí no me incomoda. Sé que hay chicas que no toleran el sentir los labios pegajosos. Ese no es mi caso, pero tampoco es tan cómodo de llevar. O sea, sí se siente que tienes labial puesto. Le repito, no seca por completo. Eso es por el hecho de que es un lip gloss. No es simplemente un labial mate, es un lip gloss también. Entonces, para las chicas que tienen los labios secos, siento que pueden disfrutar de estas fórmulas porque no les va a resecar los labios. No les va a marcar tampoco las líneas, las rayitas de resequedad en la piel. Pero a la vez eso no sé si haga que aguante demasiado. Entonces, bueno chicas, ahora sí van a acompañarme el resto de mi día. Voy a hacer mi actividad normal. Comer, tomar, cepillarme los dientes. Todo lo que hago cuando utilizo un labial. Y ahí ya veremos cuál es su desgaste y su duración. No tengo mucha esperanza de que me vaya a aguantar 12 horas. O como el de Maybelline que me aguanta absolutamente todo el día. No por el mismo hecho de que no seca por completo. Y de que su fórmula también es como un lip gloss. Entonces, no espero que me aguante todo el día. Pero por lo menos decentemente unas 4 horas. No lo sé. Espero que no se me vaya a correr feo a la primera comida. Vamos a ver en el transcurso del día qué sucede. Y si realmente este es el peor labial del mundo. No lo sé. Acompañen. Hermosas, ¿cómo están? Ahorita ya son exactamente las 3 y 10 de la tarde. Lo que quiere decir que han pasado aproximadamente unas 4 horas. Desde que me apliqué el labial. Y quiero que vean cómo está hasta este momento. Sí ya noto un desgaste en la parte del centro. Ahí van a poder ver qué es lo que más rápido se suele gastar. Pero sí este sentido que se ha ido un poquito más rápido que por ejemplo otros labiales. A estas alturas ya he almorzado. He tomado refresco. He comido galletas. Entonces, sí he estado comiendo varias cositas que han generado también este desgaste. Y lo que les puedo decir es que esa sensación pegajosa no se pierde. O sea, en ningún momento se ha perdido. Y de hecho, más bien lo que estoy sintiendo es que cuando hago eso, sí se quiere desprender uno que otro pedacito de labial. Sobre todo de esta parte donde ya tengo mayor desgaste. Entonces, bueno, para hacer 4 horas no está excelente. Tampoco está tan mal. Pero vamos a ver cuántas horas más me aguanta. ¿Cómo están? Ahorita ya son exactamente las 7 y media de la noche. Lo que quiere decir que hemos estado en un aproximado de 8 horas con el labial. Pero ahora sí siento que hay un desgaste con el que ya no podría seguir a más horas. Siento que con este clip vamos a terminar. Quiero que vean que en todo esto y ahora en los costados ya se ha corrido toda esta parte. Sobre todo la parte de abajo. Estas últimas horas comí hace aproximadamente una hora más o menos que tomé mi té. Y después me fui a cepillar los dientes. Y eso fue lo que ya no aguantó más. O sea, este no es un labial a prueba de agua, por así decirlo. O resistente al agua. Y fue básicamente el agua lo que me empezó a quitar. Siento ya que se está cayendo ahí en bolitas. Y si de hecho lo paso, pueden ver ahí hay un tanto de labial y hay como unas pequeñas bolitas. El labial nunca secó. De entrada les digo, vean. Nunca se secó. Entonces, a ver, como opiniones finales les puedo decir, el peor labial del mundo, así que lo digan el peor, no lo es. Pero que sea bueno, tiene ahí, siento que el alcance de personas que les puede gustar este tipo de labiales es muy cerrado. Sé que hay chicas que no toleran para nada tener esa sensación pegajosa en los labios. Y tenerlo todo el día, les dije, es un labial que se siente, es un tanto pesado. Al ser un lip gloss, pues la fórmula es más gruesa. Entonces, para las chicas que tienen labios resecos, pero que no se hacen problema de una fórmula gruesa y de tener los labios pegajosos, puede que les vaya a gustar. Para el resto de chicas, no se los recomiendo porque, les repito, no es cómodo de llevar. No tiene tan larga duración como, por ejemplo, el Superstay Matte Ink de Maybelline, que se te dura un día, dos días enteros. Si no te desmaquillas, ese labial hay que retirarlo con desmaquillante porque solo no se va. Entonces, no sé, así es como me quedo con este clip. Les repito, vamos a cerrar porque siento que este, a partir de ahorita, si me quedo más horas, simplemente va a haber desgaste. Entonces, tampoco vamos a esperar a quedarnos sin labial. Siento que en este, en este punto de desgaste yo ya retocaría o en este caso retiraría y volvería a aplicar. Y bueno, les repito, esas son mis conclusiones finales. A mí no me gusta del todo. La verdad es que sí se siente un tanto incómodo. Entonces, por eso preferiría irme con otras opciones. Pero bueno, chicas, hoy terminamos el pongámoslo a prueba bastante temprano porque, les repito, siento que no hay necesidad de seguir más horas así. Si alguna de ustedes ha probado esta fórmula, si les ha gustado o no les ha gustado, déjenmelo saber también en la cajita de comentarios. Y si les gustó este video, ya saben, no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo y activar también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.